Así, sorprendido, porque pues nuestros adversarios tienen mucha imaginación. Este, a ver, ¿dónde está la dama blanca? Imagínense, se atrevieron a decir de que se había rellenado con concreto la cueva. Aquí lo dijeron, y salió además los pseudoambientalistas, estos muy corruptos, estos de las organizaciones supuestamente ambientalistas, y los que los patrocinan por casos. Que hay que verlos de lejos, no acercarse mucho a ellos, porque pierde uno la cartera. Están muy mal acostumbrados, pero aquí está. Este es Conguas, es una zona arqueológica de mascarones. Ya Diego va después a explicar, pero es bellísima. Entonces, no sé si estaba más hacia acá, ¿verdad? Hacia Chetumal. Ah, no, 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 aquí está Conguas, aquí está para Calakmul. No, yo estoy mal, es acá. Es aquí, es aquí. Aquí está Cojulich. Entonces, la estación, que es un paradero, estaba más hacia Chetumal. Ah, hacia Espujil. Y, sí, por aquí. Y entonces, Conguas, perdón, Cojulich está aquí. Entonces, lo que se hizo fue poner la estación más cerca. Pero ahí está ese hotel que tú mencionas. Entonces, no fue por eso. Es porque es la forma más rápida de llegar. O sea, la estación está más cerca, la zona arqueológica. Este es Espujil y aquí está Conguas. Entonces, originalmente es lo mismo. Estamos pensando aquí nada más. Pero para ir a Calakmul se tenía que venir en carretera. Aquí iba a ser estación, carretera. Y aquí está Calakmul. Aquí no tengo el dedo. Entonces, ¿qué se hizo? Estación aquí y estación aquí. Para que quede más cerca. De Calakmul. Gracias. De Calakmul. Gracias. De Calakmul. De Calakmul. De Calakmul.